Tenemos el gusto y el agrado, y hasta me emociono, de presentar a Jo, un cantante, productor y director y todo lo que se te ocurra. Jo, ¿estás ahí? Buenas noches Matías, un placer. Buenas noches desde la ciudad de Montevideo, en el Uruguay. Buenas noches Jo, un placer tenerte acá, la verdad, estuve mirando un poco, te la pasás viajando y tocando, que es algo maravilloso obviamente. Y está bárbaro, o sea, bueno, contanos un poquito justamente cómo es esto de andar viajando por el mundo y tocando tu música. Mira, hace algo más de tres años me cansé de mi zona de confort, de mi comodidad, estaba en plena gira, además era músico de sesión de algunas bandas que conocéis, como La Unión, La Oreja de Van Gogh, bandas conocidas en este lado del charco, y estaba tan cómodo y tan bien que me aburrí. Sí, me aburría muchísimo y necesitaba complicarme la vida positivamente y un buen día sin más. Me eché a la vida unos cuantos instrumentos, todo lo que podía, las espaldas como un caracol, y crucé el gran charco y me vine para este lado del mundo y recuerdo el día en que aterricé en Ezeiza, fue un quince de julio de dos mil diecisiete. Desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo y muy bien, de momento no me arrepiento. Bueno, o sea, te viniste y después te agarró la pandemia encima. Sí, la pandemia me... ¿Dónde te agarró? Aquí, en Uruguay. ¿En Uruguay te agarró? Sí, estaba aquí. Bueno, estuve un año y medio en vuestro país haciendo notas y algunos shows en Buenos Aires, cien kilómetros a la redonda, luego pasé por Santa Fe, por Córdoba, y me vine para acá, allí grabé un primer álbum, La Reina de los Quilombos, luego me vine para acá a Montevideo, terminé el segundo, Redención, y bueno, he venido trabajando, haciendo promo también en El País, y haciendo algunos shows incluidos con una banda de un formato eléctrico que pude montar con algunos músicos de aquí, y aquí me agarró, querido, cuando estaba ahí, 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 para arriba, para arriba, como un cohete, de pronto, todo el mundo al suelo. Adentro. Ahora voy a explicar lo de la hostia, también la usamos para decir, vaya pedazo de hostia que nos dimos todos, ¿no? O sea que, y ahí estamos resistiendo como podemos. ¿Dónde naciste vos? Porque viste que según el lugar de donde es, como acá en Argentina, vos has tenido el gusto de hablar con cordobeses, y hablan con un cantito, con un acento, en España es igual, hay gente de Andalucía, gente de, no sé yo. ¿Vos de dónde naciste vos, Jo? Yo soy natural de la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía, famosa por muchas cosas, la cuna del flamenco, y sobre todo por nuestro monumento árabe, la alhambra, ¿no? La maravillosa alhambra que nos dejaron los árabes cuando salieron corriendo, ¿no? Así que, y además soy hijo de Luthier. Mi padre era constructor de guitarras flamencas y clásicas, muy famoso, porque le hizo guitarras a todos los grandes del mundo. Paco de Lucía, por ejemplo, que los conocéis todos. Y yo viví todo eso de chico. Viví, antes de nacer, yo ya vivía el flamenco. Mi padre además era de la vieja escuela, ¿sabes? Pensaba que el rock era esa música moderna que hacían tipos de pelos largos. Era muy ortodoxo, muy antiguo, muy suyo, muy de raza, ¿no? Así que el día en que el primogénito, yo, le pedí una guitarra eléctrica, pues imaginaos cómo le sentó, ¿no? O sea, lo partí en dos. Me mandó al carajo directamente. Yo quería ser rockero. A mí nunca he sentido la llamada del flamenco, no he heredado nada. Yo quería tener una banda de rock and roll, eran los 80, llegaba la música inglesa, la música americana. Y yo quería tener una banda de country y de rockabilly, que era con lo que empecé. Empecé haciendo country y rockabilly. Pero mira, regañadienta, mi padre me compró aquella guitarra eléctrica y ahí empezó todo. Ya hablo de algo más de 35 años en esta historia, ¿no? Y bueno, ahí recién decías, arrancaste con rockabilly y después cómo fue mutando la música en voz. Me imagino que también los viajes y eso también te fue. La vida te va llevando, claro, la vida te va llevando, la música, lo que empieza siendo una reunión de amigos, con algunos shows, para pasar el rato, para divertirnos. Cuando no es un hobby, cuando no es un pasatiempo como me pasaba a mí, se convierte en una profesión. Y de pronto alguien escucha tus canciones, entran en escena los productores, las disqueras, los managers con proyectos nuevos. Y del rockabilly, más rockabilly, nuestra banda era los Stray Cats. O sea, era más, no era los clásicos clásicos de los 50, era más fuerte, ¿no? Y pues pasé al pop, pasé a otro tipo de cosas. Nunca he dejado de hacer rock and roll ni rock, ¿no? Con todo lo que es sobar. Pero bueno, supongo que la vida te va llevando y me he convertido en un músico muy ecléptico. No tengo prejuicios contra ningún estilo si lo que se hace, se hace de corazón y se hace de verdad, ¿no? Y eso que decías hoy, por ejemplo, tanto que mamaste el flamenco de chico, después por ahí de grande, ¿no te agarró un poco? Por ahí viste que a mí me pasó con el tango. Yo escuché tanto tango de chico que medio que de chico lo odiaba. Y después de grande dije, epa, la verdad que está bueno el tango. ¿Te pasó algo así con el flamenco o nunca lo pudiste aceptar? No, no. No, ni lo odio ni lo quiero. Yo le tengo mucho respeto. Yo creo que para determinadas cosas hay que nacer. Hay que tener un gen especial. Tú puedes ser músico, mejor, peor, y tienes tu estilo y lo desarrollas y llevas tu carrera con más o menos suerte o más o menos empeño. Pero hay determinados estilos y determinadas cosas que hay que nacer. Hay que tener un gen especial. Y yo no lo tengo. Tampoco lo he buscado. No, no, yo veía a mi padre y veía todos los meses esas reuniones flamencas donde aparecía Paco, De Lucía, los grandes concertistas, las bailadoras, los cantadores. Y bueno, a mí me llamaba la atención y crecí con eso. Pero no eres de ese gen, soy consciente de los charcos donde no me debo de meter. Muy bien. Y no me meto. Escuchame. Y vos, por ejemplo, que decís que escuchás de todo, que en realidad las influencias que podés llegar a tener son infinitas. Has estado en cantidad de bandas. Hay gente acá que ya está preguntando. Dicen, ¿qué bandas estuvo este loco hermoso? Te quiere la gente. Hay una chica que se llama Emilce que me pidió que le mandes un saludo acá en vivo. Ah, Emilce. Pues sí, Emilce, querida mía. Te mando un millón de besos a la española, ¿no? Que nunca falten los besos. Esa sana costumbre. Nunca me acostumbraré a eso de conocer a alguien que me den uno. Yo siempre reivindico el doble beso en la mejilla, ¿no? Si es posible. Emilce, muchos besos. Muchas bandas. Correcaminos fue mi banda de rockabilly, luego tuve bandas de pop, de todo un poco, ¿no? Malditos no sé, lo se llamó una. Logotipos con suerte, que llegamos a ganar uno de estos go talent tan famosos cuando empezaban. Y luego me embarqué, y bueno, sobre todo Hombre Solo, una banda trío de power pop, de grunge, con camisas de guantánamo naranja, con esa banda batimos el récord de show en un año. Prácticamente tocamos todos los días por toda España. Una locura. Tres tíos haciendo ruido. Pero a muerte, a full, ¿sabes? Ahí con la telecaster mexicana, toda distorsión. La verdad es que fue una etapa muy bonita ahí. Y se grabaron unos cuantos discos. Pasamos del vinilo al CD rápidamente, sin casi darnos cuenta, ¿no? Y bueno, desde 2017 he embarcado en esta propuesta que se llama Hop, en la que estoy, con la que ya llevo, voy a, estoy a punto de publicar un tercer álbum con 15 nuevas canciones dentro de muy poquito. Tenés hasta remera, tiene hasta remera de Hop, ¿viste? Está perfecto. Hop, y te hago una consulta. Ahora, ¿para dónde pensás rumbear? ¿Tenés pensado venir para la Argentina en algún momento? Sí, ya debería de haber ido, pero querido, las circunstancias no permiten para nadie. El otro día me enteré que hasta hace poco no se permitía la entrada en el país, y menos a los españoles. Les parece como que ahora tenemos la peste o algo así, pobrecito, no es una cosa. Pero la idea, la idea es volver, la idea es volver pronto y seguir promocionando por todo el país. El tiempo que estuve entre vosotros, todo el mundo me trató con mucho cariño y mucho respeto. Igual que aquí en Uruguay, igual que en Chile, que fue otro de los países que me dio tiempo ir a echar un vistazo. Y la intención es la primigenia, la que tomé cuando dejé España, seguir viajando. A mí esto de la tecnología me gusta, es una ventana maravillosa para promocionar y conocernos. Pero yo reivindico el cara a cara, no debemos de acostumbrarnos a esto. A mí me encantaría estar en la emisora con vosotros. Estaría genial, estaría genial. Ojalá, ojalá que se dé. Te voy a hacer dos preguntas. Una, que nada que ver, pero hace un rato estábamos hablando. Viste que ahora sale la película Kong vs. Godzilla. ¿Qué team sos vos? ¿De qué lado estás? ¿De Kong o de Godzilla? A mí me gusta Godzilla de toda la vida. Pero la puta madre. ¿Estás con los operadores entonces? Nosotros somos Kong. Yo veo, yo todavía veo de vez en cuando las viejas películas de Godzilla, aquellas japonesas maravillosas de las maquetas, de las ciudades, del bicho. Acá los operadores. Y recuerdo cuando era chico, ir el sábado por la mañana a un cine que tenía en el barrio, que nos ponían películas de Godzilla a las doce de la mañana los sábados de chico. O sea, me encanta. Acá aplauden los operadores. Están aplaudiendo los operadores. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué te sorprendió de la Argentina cuando viniste a visitar? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, esto te llamó la atención, ponele. Pues mira, yo iba con la, y lo digo con todas las letras, mayúsculas y luminosas en plan hollywoodiense. Voy a hablar desde la ignorancia española, que no se molesten los españoles que me escuchen, lo digo en positivo, de lo poco informado realmente y lo poco que nos preocupamos de conocer este lado del mundo de verdad y su realidad. Por ejemplo, vuestro país, hermano. Y yo vine con esa predisposición a aterrizar en otro mundo. Cuidado, a ver qué me encuentro aquí, Argentina, no sé. Porque yo desde que pisé las calles de Buenos Aires, ya sé que son realidades distintas porque el país es muy grande, pero yo no me sentí un extranjero en ningún momento. Yo no vi ninguna diferencia, salvo la lógica, la idiosincrasia de cada país. Me sentí como en casa, mucho mejor que en casa en muchos momentos, y me sentí muy cómodo. Así que, salvo, como digo, la forma de hablar y todo eso, que ya sabemos que son los tópicos típicos, por lo demás me sentí uno más. La verdad es que me sentí muy argentino, en lo positivo de lo que estoy diciendo, muy arropado, muy en casa, muy bien, muy querido, muy cómodo. ¿Y sos de tomar alcohol de acá, o sea, vino de acá, has probado el vino argentino? No, porque el vino y yo tenemos un gran problema, igual que con el whisky. O sea, yo lo vuelo y caigo rendido, parece. Yo soy más de tequila, me podéis echar el tequila que queráis, de vodka, me podéis echar el vodka que queráis, y añadiendo el fernet, me podéis echar el fernet que queráis. Pero, pero el vino no, querido, porque lo vuelo y, ¿sabes?, como una droga, caigo así, pum, ¿dónde está, jo? Ah, pues, ahí está, se ha muerto, o sea, me deja, me tumba como un puñetazo de un boceador, increíble. ¿Y la comida que has probado que hayas dicho, wow, esto me gustó? Bueno, desde que llegas al país, todos los nuevos amigos y toda la gente te están invitando a un asado, ¿no? Y seis meses después yo decía, bueno, ¿cuántos asados llevo apuntados para ver si alguien se echa para adelante de una vez y lo pruebo, ¿no? Así que costó un poco, pero cuando cogí el ritmo, y perdón por lo de coger, ya sabéis que los españoles lo cogemos todos, ya no paré, ya no paré, ya no paré, era todo el día litros de cerveza y asado, o sea, yo no he bebido tanta cerveza en mi vida como en vuestro país, no he comido tanta carne y me alegro muchísimo, la verdad, pero soy de buen comer y de mejor beber, ¿eh? Yo siempre pruebo, yo no hago asco a nada, soy un explorador de la vida, así que lo que me pongan por delante, ahí estoy, ¿no? Qué lindo hablar con vos, Jo, la verdad es que es muy entretenido y además de todo que venís con una vasta carrera que la venís llevando y la has traído acá a Latinoamérica y qué loco porque yo leía todas las bandas que estuviste de sesionista, invitado, es increíble, es una lista re larga. Son 35 años de escenario y en ese tiempo te da tiempo, redundantemente, a cruzarte en el camino con grandes y pequeños, con gente muy famosa tipo Calamaro, tipo Rodríguez, tipo Sabina, tipo, no sé, los grandes de los grandes y también con grandes desconocidos como yo, que la estamos ahí peleando todos los días y poniéndole el pecho a la pala a nuestra carrera. Son 35 años de escenario y siempre digo lo que siento, nunca pongo a nadie por encima ni por debajo de nadie, ¿no? Yo sé que son cosas que tienen que estar en una biografía porque quedan bien para que los medios te hagan un poquito más de caso, pero a mí me da igual, o sea, le doy la misma importancia haber tocado con alguien muy famoso que con alguien como yo, un gran desconocido, ¿no? Eso, lo que cuentas, lo que haces en el camino, no el destino en sí, ¿no? Co, la verdad que está muy bueno lo que haces, he escuchado un par de temas ahí, me gusta, y aparte está muy buena la ideología de vida que tenés, o sea, se nota, es como que irradiás energía con la forma de hablar, y en las redes mismas, vos lo ves y decís, wow, qué linda persona, digamos, así que ojalá que en algún momento puedas venir a Bahía Blanca y como dijiste, estar acá en el estudio con nosotros. Acá va a tomar bien. Vas a tomar bien, sí. Y comer bien también. Acá te vas a dar. No lo dudo, no lo dudo. Tenéis cara de buena gente, pero también tenéis cara de buenos bebedores y buenos comedores. Esta cara es de buen beber de anoche, en realidad. Anoche nos juntamos, y hoy nos está costando. Como decimos en mi tierra, vamos a hacer muy buenas migas. La verdad es que estoy deseando ya, esto empieza a cansar, ¿eh? Me siento ya como Spiderman, me subo por las paredes, necesito ya un barco, un avión, un autobús, un destino. Bueno, esto de que el futuro esté secuestrado de esta manera y que no haya manera de levantar la cabeza, cansa un poquito. Cansa ya un poco, pero bueno, más paciencia, más resistencia y llegará más pronto que tarde en que apareceré con mi guitarra en la mano. Bueno, eso no lo dudéis, en absoluto. Bueno, Jó, te queremos agradecer un montón. La verdad fue un placer hablar con vos, fue muy amena la charla. Y nos vamos a despedir, obviamente, con un tema tuyo. Y te mandamos un abrazo gigante y ojalá el encuentro sea pronto. Nada, gracias por la oportunidad de presentarme en vuestro programa, gracias a la emisora de radio y gracias a todos los que estáis viendo y escuchando. Aquí tenéis un amigo, para lo que queráis, tampoco estoy tan lejos. Un saltito, unas cuantas brazas y listo. Y un día preco por ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, cuidado mucho, por favor. Cuidado mucho, por favor, y nos vemos muy pronto. Chau. Gracias, Jó, querido. Nos vemos. Nosotros ya volvemos, nos despedimos justamente con un tema de Jó. Y ya seguimos con más congo belga.